Preciado Presidente, y como siempre, muchas gracias por recibirnos de manera tan amable y hospitalaria acá en Montevideo, en la República Oriental del Uruguay. Mi saludo muy especial y pronta recuperación a nuestro amigo, el Canciller Bustillo. Un saludo también al Presidente Alberto Fernández de la República Argentina, al Vicepresidente de la República Federativa del Brasil, el General Hamilton Morão, y mi saludo especial también al Presidente Bolsonaro. Mi saludo a todas las delegaciones que hoy nos acompañan aquí y que el Presidente Fernández nos obliga a dejar nuestros discursos de lado y poder referirnos a la reflexión hecha por mi amigo, el Presidente Luis Lacalle. 31 años de Mercosur. Creo que hemos pasado ya los momentos más duros y desafiantes de nuestro proceso de integración. Habla un Presidente que representa a un país, al único país, que fue temporalmente suspendido del bloque. Y sin embargo, estamos convencidos de que este proceso de integración es fundamental y estratégico para el desarrollo de nuestros pueblos. atendiendo lo mencionado por varios de nuestros colegas presidentes. Primeramente, lo mencionado por el Presidente Lacalle, el Presidente Fernández, el Vicepresidente, sobre los desafíos que tenemos en el proceso de integración. La Comunidad Europea, cuando inició el proceso de integración, previó subsidios directos a los países de menor tamaño relativo. Bien lo mencionó el Presidente Fernández, de que tal vez esa fue una herramienta no prevista al inicio de la firma del Tratado de Asunción del Mercosur. Después construimos otras herramientas, como el FOSEM, que reconoció la asimetría de los países de menor tamaño relativo. Las dificultades que tenemos son ciertas y coincido, Presidente, que hay que hablarlas, las decisiones unilaterales, sin mencionar casos específicos, mencionó una de ellas que ocurrió hace muy poco tiempo, que de manera unilateral, y hay que decir, porque fue así, hubieron reducciones de aranceles comunes, y después ajustamos todos, pero el primer paso se dio de manera unilateral. Y son los temas que tenemos que abordar con sinceridad. Yo le agradezco al Presidente Fernández, porque tuvimos algunos inconvenientes hace poco, sobre un comercio mínimo que tenemos entre la República Argentina y Paraguay, que afecta a nuestra producción de bananas, de horticultura, que esas trabas generan una disconformidad o una desconfianza hacia el proceso de integración. Y fueron resueltas a través del diálogo, como mantener la competitividad de un país como el nuestro, que es el único país del Mercosur que no tiene acceso directo a los grandes mercados, porque somos un país sin litoral, mantener la competitividad en el Río de la Plata, en la hidrovía, para que Paraguay también pueda acceder de manera competitiva, porque le cuesta el doble a Paraguay, porque no tiene acceso directo a los grandes mercados. Entonces, necesitamos solidaridad para mantener acceso competitivo a los grandes mercados del mundo. Con Brasil tenemos un ejemplo donde se construye desde la naturaleza de la complementariedad, por ejemplo, en autopartes. Parte de la cadena productiva de la industria automotriz brasileña pasa por Paraguay, una parte. Esa parte, por las ventajas competitivas y comparativas que propone Paraguay, le genera a la industria automotriz brasileña tener un producto final a un precio más competitivo para no perder esa competitividad que necesita, valga la redundancia, para acceder a los grandes mercados. Entonces, es cierto, ese paso de producción industrial por Paraguay genera ingresos y empleo en el Paraguay, pero también genera muchísimos ingresos y competitividad a la industria automotriz brasileña porque tienen un producto final a menor costo. Entonces, hay ejemplos que nos hacen mirar con optimismo este proceso de integración a través de un diálogo constructivo y sincero. Estuvimos hace poco, para mí, una reunión histórica en la cumbre en Los Ángeles, donde creo que por primera vez se inició un debate sobre la importancia de construir una estrategia, ya no solamente del Mercosur, de América del Sur, de Centroamérica y de Norteamérica, con una mirada de lo que el hemisferio puede proponer al mundo. Entonces, creo que el proceso de globalización, los procesos de integración y el potencial que tiene nuestra región, la mirada más solidaria que creo que tenemos todos los líderes de nuestra región, nos hacen observar de que el recorrido que tuvimos, los problemas que tuvimos, hoy tienen que ser parte de los argumentos que podamos construir para fortalecer este proceso de integración. creo que lo que hace Uruguay respetamos absolutamente y lo que escuché hoy del presidente de Uruguay también me satisface que pueden avanzar en un diálogo, pero antes de culminar ningún tipo de proceso, si es eso lo que entendí, va a compartir el proceso de negociación con el bloque antes de tomar una decisión. y ese es un camino aceptable que puede hacerlo Uruguay, Paraguay, Argentina, Brasil y los países asociados. Estuvimos, estuve hace poco en una gira por Europa con algunos colegas presidentes y este conflicto que impacta a toda la humanidad y principalmente genera efectos inflacionarios en nuestra región y en el mundo generó un debate donde yo veo mucho mayor interés por parte de los líderes europeos en diversificar su aliado estratégico en el mundo. Alemania, por ejemplo, es tal vez la mayor potencia industrial del mundo, una de las mayores economías del mundo donde su economía se construye en base a su poder industrial. Y dependen 100% de energía que ellos no tienen porque al cerrar su industria termonuclear quedaron prácticamente sin insumos básicos para el corazón del desarrollo de la economía alemana. Y ahí está nuestra región que tenemos como bien ya se mencionó aquí energía limpia y renovable y un potencial de mayor generación de energía limpia y renovable. Hoy no nos ven, hoy ya no nos ven como antes, hoy nos ven con mucho mayor interés porque esta crisis también genera una visión diferente y tal vez una oportunidad sobre generar conciencia de la importancia de diversificar los aliados estratégicos. 95% de la energía por ejemplo de Alemania depende solamente de la Federación Rusa de un proveedor y los insumos de China. Entonces tienen hoy la necesidad y estoy hablando de un ejemplo nada más sobre la importancia de que nuestro bloque pueda construir una estrategia común porque como veo yo hoy el mundo va a mirar con mucho más interés a la gran riqueza y el potencial. Cuando yo mencionaba en los foros comerciales y les comentaba que Paraguay es un país que tiene 100% toda su provisión de energía es a través de energía limpia y renovable no lo podían creer y cuando les comentaba que tenemos dos represas una con la República Federativa del Brasil otra con la República Argentina y que tenemos un gran potencial de seguir produciendo energía limpia y renovable migrar hacia la utilización de energía fotovoltaica solar eólica en fin y con lo que ellos están viviendo hoy ven que la región se convierte en un aliado estratégico a través de hidrógeno verde de producción de amoníaco están viendo todas las opciones para que la riqueza que tiene nuestra región no solamente en alimentos como bien lo dijo el presidente Luis Lacalle Pou ya no solamente somos proveedores solamente de alimentos porque también somos y también es importante el Mercosur tiene una población de 250 300 millones de habitantes y producimos alimentos para 1500 millones de habitantes pero hoy también tenemos otro potencial que el mundo en una con la misma naturaleza de complementariedad el Mercosur puede integrarse al mundo y no solo el Mercosur hoy ya haciendo referencia de vuelta a esa cumbre en Los Ángeles creo que ya tenemos que mirar como hemisferio acá tenemos países asociados al Mercosur que también creo que deben cumplir un rol fundamental en este proceso de integración que estoy seguro que estos debates lo único que van a hacer a este proceso de integración es fortalecer este proceso de integración porque estoy seguro que todos tenemos reclamos y esos reclamos generan tensión y tenemos que administrar esa tensión para poder salir con mayor fortaleza y por supuesto nosotros tenemos que defender primero los intereses de nuestra nación esa es nuestra obligación pero yo creo que defender la integración es también defender los intereses de nuestras naciones nosotros queremos felicitar a Uruguay por el trabajo creemos muy importante avanzarse hacia la firma la culminación del proceso en la próxima presidencia pro-tempore que le va a corresponder a la Argentina el proceso de la firma del acuerdo con Singapur es una muestra más del potencial que va a tener el Mercosur creemos que tenemos que avanzar y creo que hay mayor conciencia por lo menos de España de Alemania de Italia hay que hablarlo con el presidente de Francia y coincido con el presidente Fernández los procesos de integración van a ser procesos no van a ser perfectos son siempre perfectibles como fue el nuestro y como fue el de la Unión Europea que inclusive sufrieron un revés a su proceso de integración con el Brexit o sea ahí ellos fueron testigos de la importancia del diálogo para mantener y avanzar en la integración y que la integración no retroceda pero creo que hay un buen es un buen momento para avanzar haciendo nuestros reclamos haciendo nuestras reivindicaciones en el acuerdo Mercosunio Unión Europea y Paraguay va a seguir trabajando y colaborando para que la globalización sea eficiente con equidad con un trato justo para todos y que permita a los estados cumplir con mayor eficiencia su rol fundamental que es buscar la prosperidad de nuestros pueblos con esta reflexión y sin leer mi discurso mis queridos amigos presidentes quiero felicitarle el trabajo a la República Oriental del Uruguay desearle todo el éxito y el apoyo al amigo presidente Alberto Fernández y Paraguay va a seguir apostando a este proceso de integración la globalización nos obliga a construir una estrategia común para el futuro Paraguay está haciendo un enorme esfuerzo para ser un socio fuerte confiable hace pocos meses pasamos el examen de Gafilat demostrando que Paraguay es un país cooperante en la lucha contra el lavado de activos contra la corrupción contra el crimen organizado que tal vez es lo que mejor se ha globalizado y más eficientemente se ha globalizado en el mundo y requiere un trabajo también en cooperación para poder enfrentar con éxito a este flagelo que es el crimen organizado en todas sus formas narcotráfico trata de personas hace pocas semanas Paraguay también recibió una buena noticia de una calificadora importante Moody's donde después de siete años modificó la perspectiva crediticia de Paraguay de estable a positiva y tenemos una proyección según el Fondo Monetario Internacional de un crecimiento del 4,5% para el año que viene demuestra una recuperación importante de la economía paraguaya y digo esto porque como bien se dijo acá tenemos a todos nos tiene que ir bien para que nos vaya bien a todos estamos invirtiendo en obras de conectividad importantes con Brasil estamos construyendo después de casi 50 años 57 años dos puentes que nos va a fortalecer a Paraguay un país sin litoral la conectividad a uno de nuestros mayores y mejores socios comerciales como es la República Federativa del Brasil y acceder a través de estas obras como el corredor bioceánico que ya lo hablamos en Asunción que la región pueda también acceder a los grandes mercados de manera más competitiva esas son obras que a lo mejor en este momento la mayor inversión la está haciendo el Paraguay un país de menor economía de tamaño relativo y que le va a beneficiar a toda la región y de esa esa tiene que ser la naturaleza del proceso de integración también creo que tenemos que construir y tener una voz fuerte con respecto a la defensa de los recursos naturales del medio ambiente porque al fin y al cabo los países que más reclaman y que más fuerte hablan son los que más contaminaron y los que más destruyeron el mundo y resulta ser que el Mercosur es el país que recibe o el bloque que recibe muchos reclamos sin embargo no somos nosotros quienes causaron estos efectos que están destruyendo el medio ambiente la naturaleza y ahí también creo que el Mercosur tiene que tener una voz fuerte exigir a los países que más daño han hecho que construyan una herramienta para que nosotros podamos mantener y defender los recursos naturales y que ellos sean los que se sacrifiquen en reparar el daño que le hicieron al mundo y tenemos que tener una voz fuerte una voz unida porque tenemos autoridad y también creo que para que este proceso no retroceda tenemos que entender que los presidentes somos temporales y que las relaciones son entre naciones que la contaminación ideológica de los procesos de integración le ha hecho un tremendo daño a nuestra región que nosotros tenemos que ser respetuosos de la voluntad de nuestros pueblos y esas diferencias que son legítimas en democracia no tienen que servir para construir muros ni murallas tienen que servir para enriquecer el debate regional las diferencias tienen que servir para enriquecer el debate nacional el debate regional pero construir un destino común construir más puentes mi querido presidente Fernández ahí está Jorge de la CAF tenemos que anunciar nuestro puente de Pilar Puerto Cano ya está con Uruguay estamos abriendo también zonas de comercio para utilizar las costas del Uruguay para la producción paraguaya y con Brasil estamos construyendo la ruta bioceánica que va a tener un impacto hasta Chile porque al fin y al cabo a Chile vamos a cargar los puertos de Chile que hoy gran parte de lo que sale por el Atlántico van a cargar los puertos de Chile pero también se va a beneficiar Brasil, Argentina Paraguay, Bolivia porque vamos a tener un acceso más directo a los mercados del Pacífico y ese tiene que ser la naturaleza de la integración muchas gracias mi querido presidente muchas gracias a todos los colegas y nos vemos la próxima vez en Buenos Aires